¿Qué pasaría si te dijera que no estamos solos en el universo? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a... Los Misterios de Marte. Sabemos que no estamos solos en el universo, o al menos eso pensamos. Pero se han preguntado si alguna raza extraterrestre vive entre nosotros. Hoy hablaremos de los reptilianos. Todo comienza con la civilización sumería. Los sumerios fueron la primera civilización de la que se tiene registro. Ellos cuentan con unas tablillas en donde explican el origen de la humanidad, según sus dioses los Anunnakis. Una raza reptiloide que vino al planeta antes de que la humanidad existiera. Ellos venían por el oro y al ver que era muy difícil extraerlo, crearon a su trabajador perfecto. Modificando el ADN de los simios y creando a la raza humana. ¿Te has preguntado por qué nunca encontraron el eslabón perdido? Una especie que hace falta para explicar nuestro salto evolutivo. Bueno, según esta teoría no existe porque fuimos modificados con tecnología genética. Una especie reptiliana no tenía claro al principio qué pasaría con nosotros. Pero Enki, un Anunnaki que se habría encariñado con la humanidad, decidió liberarnos de la esclavitud. Y así formaron la civilización, encaminando a la humanidad y sus conocimientos. Los sumerios tenían conocimientos astronómicos, genéticos, que otras civilizaciones tardaron siglos en conocer. Algunos problemas entre ellos, la liberación de la humanidad, habrían hecho que la mayoría de los Anunnakis abandonaran la humanidad. Pero, ¿y qué pasó con los que se quedaron? La teoría nos dice que los reptilianos se quedaron y habitan en lugares subterráneos de la Tierra. Así como ellos tienen gran poder sobre la humanidad, incluso tomando algunos puestos importantes en los gobiernos a nivel mundial. Se dice que cambian su forma a voluntad, haciéndose pasar por humanos. Muchos videos en internet han tratado de demostrar su existencia con algunas celebridades o políticos, teniendo comportamientos muy extraños delante de las cámaras. Muchos intentan explicar de dónde vienen, quiénes son y qué planean con la raza humana. Esto explicaría también que muchos de los dioses antiguos eran representados por seres con rasgos de reptil, incluidos los mayas, con Kukulcán, el dios de la serpiente emplumada. ¿Y tú crees que los reptilianos estén con nosotros? No confíes en la persona que está a tu lado. Estos son los Misterios de Malta.